Oye, qué partido, qué partido, bravo, qué partido duro, meten como los tigres también ellos, ¿eh? Sí, bien de sur, ¿no? El viejo sur. Esto es lo que veíamos cuando chicos, batallas, reales batallas. La verdad que un equipo duro, sabíamos que era así. En la serie se había hecho muy fuerte, había conseguido mucho empate así, con esa solidez defensiva. Y bueno, tratando de contragolpear, creo que hoy, en algún momento del partido nos complicaron de esa forma. Nosotros no encontrábamos los circuitos, pero bueno, por suerte cayó el gol. Y bueno, eso nos dio un poco de tranquilidad porque ellos se tenían que desproteger y faltaba el último putillazo, que no lo pudimos dar, pero sí soportamos bien. Pero también defender es un argumento que en los momentos difíciles el equipo lo supo hacer. Sí, sin duda. Igual, similar a la situación que se dio con Canelones, teníamos que defender lo que habíamos conseguido hasta ese momento. Se intentó cerrar el partido, creo que los muchachos respondieron bien. Y bueno, ahora a tratar de recuperarnos y bueno, encarar esa semifinal del fin de semana. Felicitaciones y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias Jorge. Esto es para toda la gente del fútbol de Florida. Es así. Nosotros somos unos apasionados más. Hoy la verdad que da gusto el contagio del final. Ojalá que nos sigan acompañando. Más de 1500 personas hoy. Y no se ve mucho. Sabemos que cuesta acá. Bueno, ojalá que sigan entusiasmándose. Y bueno, nosotros vamos a seguir luchando para darle un logro al pueblo que hace mucho tiempo no lo conseguí. Muchas gracias. Por favor. Gracias querido. Gracias.